Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Vamos a profundizar en algo que me llama mucho la atención y es la frecuencia. Podemos tener una frecuencia elevada y podemos tener una frecuencia baja. Cuando nuestras emociones son negativas, la frecuencia baja. Cuando nuestras emociones son positivas, son emociones de admirar la belleza, de sentir amor, de compasión, de apoyar a los demás. Entonces nuestra frecuencia es elevada. Esta frecuencia elevada ya está en la naturaleza. Todos los animalitos de la naturaleza vibran en esta frecuencia. Porque están en conexión con la madre, con la madre tierra y en un equilibrio perfecto. No se preocupan de nada y todo lo que necesitan lo tienen. El ser humano, al tener una mente prodigiosa, en el sentido de que la mente lo debilita, entonces la frecuencia baja. ¿Y qué es lo que baja la frecuencia de la mente? Pues la frecuencia la puede bajar la tradición, la cultura, sobre todo la familia, las creencias que funcionan como limitaciones y de alguna manera ver las cuales bajo ese prisma, todo lo que son creencias, pues pueden bajar el nivel de frecuencia y hacer que nosotros tengamos pues una visión muy limitada de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo os invito a observar la frecuencia que tenemos desde que empezamos el día. Lo he dicho en varios vídeos. El momento de empezar el día va a marcar tu nivel de frecuencia. Y si nosotros empezamos el día con agradecimiento, con sonrisa, con conciencia de que vamos a realizar todo aquello que queremos, entonces la frecuencia va a estar elevada, ¿no? Y la frecuencia elevada va a permitir que podamos realizar nuestros propósitos. ¿Por qué? También os lo he dicho en algún vídeo, nunca vamos a conseguir nuestros propósitos estando débiles. Entonces, necesitamos tener esta frecuencia elevada para conseguir nuestros propósitos. En el universo todo es vibración y frecuencia. Y son principios universales que no podemos saltárnoslos porque funcionan así. Entonces, no es una especie de castigo divino las desgracias y los problemas que tenemos, sino que bajamos nuestro nivel y entonces atraemos lo que tiene que ver con ese nivel. Así que mi invitación en este momento es que necesitamos tener la frecuencia elevada, la vibración alta, para no atraer nada que nos pueda dañar. y el amor, la sonrisa, el bienestar, el apoyar a los demás en que mejoren es lo que más va a elevar la frecuencia y más va a mejorar nuestro entorno. Así que admiremos la belleza de todo lo que nos rodea y colaboremos para que todo el conjunto, la macro salvación, la humanidad, pueda llegar a realizarse. Como decía Grabovoy, vamos a poner la macro salvación fuerte y con frecuencia elevada y amor y sonrisa. Gracias. Seguimos profundizando nuestros temas. Un abrazo. Gracias. Chao.